La Sierra de Juárez es un lugar lleno de historias, mitos y muchas leyendas, donde han sucedido hechos trascendentes en la historia de México, pues fue el paso de muchos soldados y guerrilleros desde la época colonial hasta las tropas del centauro del norte, Pancho Villa. Sin duda alguna, es un lugar lleno de sucesos, donde hoy en día es un punto estratégico para recorrer sus montañas y cerros en busca de vestigios, tesoros y uno que otro fósil de dinosaurio. En esta ocasión, fue en uno de estos lugares donde la siguiente historia increíble es contada por el licenciado Benjamín de la Torre, quien tuvo a bien conocer a los muchachos que descubrieron cuatro lingotes de oro cuando realizaban una excursión cerca de la Cueva Roja. Aquí esta maravillosa historia. Emanuel, Matías, Rubén y Sofía, en el año 2001, eran amigos desde la primaria y pertenecieron a los Boy Scouts de Chihuahua, siempre curiosos y deseosos de aprender de la madre naturaleza, y el gusanito de exploradores no se les había quitado cuando todos cumplieron los 24 y 26 años. Rubén y Sofía se habían juntado desde hace cinco años y no sabían nada de los otros dos amigos hasta que decidieron volver a tener ese encuentro y volver a juntarse para revivir sus aventuras de Boy Scout. Una tarde en la casa de Rubén, deciden volver a revivir esos tiempos de exploradores. Toman la decisión de aventurarse a la Cueva Roja de la Sierra de Juárez, pues era sabido que era un recorrido muy interesante y a todos les resultaba emocionante saber qué se siente estar dentro de esas cuevas. Todos se preparan para un fin de semana de exploración y aventura, sin saber que les cambiaría la vida por completo. Tour que realizarían era salir de su natal Chihuahua hasta Ciudad Juárez, y de ahí a la clásica caminata hacia la Sierra de Juárez. La primera parada era la Casa de Don Rayo, después en la Cueva del Apache y de ahí a la Cueva Roja. Era una travesía cansada, pero a su edad y sus ímpetus de aventureros no los hacían parar, y más porque volvieron a disfrutar juntos. Ese mismo día llegan a contemplar de una excelente vista desde la Cueva Roja, adentrándose a conocer los misterios y enigmas e historias de esa cueva. Ya se les hacía tarde, pero eso no les importaba, pues eran excelentes campistas, y deciden buscar un buen lugar para acampar, caminando hasta que les diera noche rumbo al Cerro del Caballo, acampando en las faldas de esos montes y sierras de varios kilómetros de extensión. La noche era mágica y disfrutaron con una gran fogata, contando cada quien sus historias de vida, estudios y planes a futuro. Como tenían la formación de Boy Scout, se turnan para hacer la clásica guardia, pues siempre es obligatorio tener un sentinela vigilante cuidando de la fogata toda la noche, para así evitar los posibles ataques de coyotes, zorros y otros animales que se pudieran acercar. A Emanuel y Matías les tocó la primera ronda, que comenzó ya a la 1.30 de la madrugada. Y fue cuando en un ambiente totalmente oscuro y un cielo estrellado, a lo lejos Emanuel se le hizo raro observar una pequeña flama azul a unos 60 metros de su campamento. Pero hizo caso omiso, pues pensó que eran alucinaciones, ya por el cansancio. Pero después de 30 minutos, la volvió a observar y se lo comenta a Matías. Matías, ¿ya viste esa flama azul? Mira, hacia ese lado. Sí, ya la vi, afirmó Matías. Los dos comienzan a intercambiar posibles preguntas y respuestas. ¿Qué será eso? ¿Algo se estará quemando? Querían ir a observar más de cerca, pero decidieron no abandonar la fogata hasta que amaneciera. Apenas salía el sol cuando todos se levantan y tomándose un cafecito muy caliente, se lo comentan a Rubén y Sofía. En ese momento, Sofía les comenta que eso es señal de un metal enterrado, pues tenía conocimiento de la formación química de los gases de los metales porque ella estaba estudiando biología. Todos deciden ir a explorar ese lugar para hacerse orarse de ese fenómeno natural. Después de levantar su campamento, Emanuel les indica el camino exacto, pues se acordaba muy bien de las señas, pues había un montículo de piedras a un lado de donde salía esa flama azul. Emanuel les indica que ahí es el lugar, señalando con su pie exactamente dónde se observó. Había muchas piedras encima que las lluvias y la corriente acumulaban y después de retirarlas, comienzan a escarbar con sus pequeñas palas. Emanuel, Matías y Rubén. En un círculo como de metro y medio, ya llevaban pequeños agujeros de casi 40 centímetros a su alrededor de ese perímetro, donde Rubén desiste ya cansado. Aquí no hay nada, muchachos. Mejor dejémoslo así. Y responde Sofía. No, a qué seguirle. Yo les ayudo. Emanuel topa con su pala lo que fuera como un costal de yute ya muy desgastado y podrido. Todos acuden a ayudarle y topando con su pala, algo duro y de color amarillo, logran observar que es un pedazo de metal bastante grande. Todos emocionados, todavía no sabían qué era exactamente, pero la adrenalina ya estaba al mil por ciento. Logrando sacar un lingote de oro, pero observan que más abajo, todavía están enterrados más de esos mismos. Aún no se la creían, pero el ímpetu los hizo abrir más ese agujero, liberando cuatro lingotes de oro en total. Donde tenían grabado el peso de cada uno y las fechas de 1910, todos se quedaron estupefactos sin saber qué decir ni qué hablar. Se apoderó de ellos el miedo, la inseguridad, la inexperiencia y cien cosas más que cada quien tenía en su cabeza, que los hacían vulnerables ante este descubrimiento. Pues sabían que estaban a punto de que sus vidas cambiaran drásticamente. Es aquí donde entra Sofía, una joven con los pies bien puestos en la tierra. Los observa a todos blancos de emoción y les dice, Tranquilos, tranquilos muchachos, esto es solo metal. No se dejen llevar por sus fantasmas y prejuicios mentales. No va a pasar nada. Nadie nos está viendo y el valor de esto solo está en sus mentes. Ya no piensen ni se imaginen nada. Es cuando los muchachos reaccionaron y tomaron cada uno un lingote y se lo guardaron en su mochila. En el trayecto, Sofía les venía haciendo un verdadero coco guash, como se dice, pues los muchachos caminaban por instinto casi sin hablar. Pensando diez mil cosas más, Sofía les dice que llegan a su casa primero, que es cuando todos reaccionaron ante este gran acontecimiento, donde aterrizan sus pensamientos y se dan cuenta de lo ocurrido y cómo van a actuar de aquí en adelante. Y Sofía sugiere que no se lo digan a nadie, que no lo enseñen a nadie, que vayan partiendo ese lingote en pedazos y fundirlo y comercializarlo, no más de dos veces en cada lugar, si es posible hasta en otras ciudades. No empiecen con lujos ni carros, ahorren ese dinero y estudien para ser hombres de bien, ya que la vida les había regalado ese tesoro. La idea era no dar sospechas que unos jóvenes inexpertos tenían mucho oro en su poder, pues podían atraer fácilmente a los perseguidores de lo ajeno. Aquella muchacha Sofía hablaba como toda una conocedora, lo traía en sus genes sin duda. Ese poder de analizar y objetividad en su vida la harían una gran científica. Gracias a Dios, todos esos muchachos son personas de bien y grandes empresarios. Sofía sigue casada con Rubén y Emanuel y Matías trabajando en Europa como grandes empresarios. Esta historia es contada por el licenciado Benjamín, el cual les ayudó con las cuestiones empresariales y legales. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico y Leyendas. Hasta pronto.